Buenas gente como están les quería mostrar acá estoy contento una de las frutillas que me regalaron empecé a pegar el estirón y me estoy dando cuenta que le está saliendo un estolón la frutilla larga de esto y de esta punta madre empieza a enraizar el suelo y de acá sale otra planta más así que esto más o menos va a llegar unos 30 centímetros capaz menos y ya me largo otra plantita más así que que nada espectacular no sabía esto de la frutilla así que por ser la primera vez que tengo en el huerto genial